Unos 40 profesores de 68 que trabajan en la Escuela Secundaria Federal Nº 1 pararon labores en demanda de la destitución de la directora comisionada Josefina Hernández Sánchez por considerar que no ha respetado los derechos laborales. Había un compañero que estuvo dos años o más cobrando sin laborar, sin asistir, se hicieron denuncias en la ley jurídica al respecto, ella nunca hizo ningún proceso administrativo y por el contrario ella lo cobijó y le ayudó a procesar su renuncia. Denuncian también que la directora brinda protección y apoyo en la obtención de plazas para amigos. Que la tiene trabajando como prefecta sin ninguna comisión, lo cual es una irregularidad porque ella es administrativa, entonces no puede darle una función sin un nombramiento adecuado a la función que está desempeñando. El secretario ejecutivo delegacional de la Escuela Secundaria Federal Nº 1, Efraín Romero Hernández, dijo que había irregularidades financieras denunciadas ante las autoridades mismas que por el proceso legal omitió mencionar. Los inconformes mencionaron que no levantarán el paro hasta que sea destituida la directora antes mencionada. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.